bienvenidos a paseo infinito, en este episodio te presentamos algunos extraños vídeos que se han llegado a captar en el área 51, lo que verás no lo podrás creer, comenzamos en la década de los 90s un hombre como parte de un documental asistió a un lugar muy cerca al área 51 para tener unas grabaciones, cuando de pronto se encontró con un objeto volador no identificado en forma de cilindro que parecía estar suspendido en el aire, esta grabación ha impresionado a muchas personas desde entonces, vamos a verla vamos a aclarar, vamos a aclarar, un gran objeto que se encontró ahí, de repente, metálico y brillo, de repente, metálico y brillo Anthony Hilder is confirming right now, this is just about the same area that I saw a similar metallic object definitely floating around it. We're witnessing right now, right now, 9.58 a.m. March 1st, 1994. This was just unexpected. It's still right there, as you can see, way yonder, and this is the very same area where several years ago a tremendous sighting took place and I'm just completely baffled right now. So is Mr. Anthony Hilder. I'm going to move the camera. Se comenta que el siguiente video fue captado en el interior del área 51 por un empleado. Está documentado un incidente que ocurrió en una cámara de refrigeración. Cuando trata de salir de ahí se encuentra con algo escalofriante. Vamos a verlo. Oh my head. Where the fuck am I? What the fuck is that? It's fucking freezing in here. What the fuck is that? Hello? 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 Hey, Victor. Hello? 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 oh shit i hear your fucking sirens hello somebody in there se dice que esta grabación captó un accidente de un objeto volador no identificado que se estrelló cerca del desierto de nuevo méxico se logran ver a médicos y personal del ejército asistiendo al lugar cuando de pronto se deja ver un humanoide bastante impactante este es el documento y y y y una familia que se encontraba recorriendo una de las carreteras de nuevo méxico a lo lejos lograron ver algo bastante inquietante se dice que en esa dirección es donde se encuentra el área 51 aún no hay una explicación de lo que pudo haber causado esas extrañas luces en el cielo vamos a ver lo que se registró y y y y y ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos amigos decidieron llevar un dron cerca del área 51 para tratar de grabar lo más que se pudiera del lugar. Comenzaron a hacer unas tomas aéreas cuando de pronto algo bastante extraño se cruza cerca del dron y lo lograron captar al momento en su cámara. Vamos a ver lo que registraron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Te atrevería a hacer investigar este inquietante lugar? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.